Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Los inversores creen que estas criptomonedas pueden hacerlos millonarios. ¿Qué opinas tú? ¿Qué criptomonedas crees que te puede hacer millonario? Si tienes alguna especial, pues colócalo en los comentarios del vídeo y le echaremos un vistazo. Entonces vamos a hablar aquí en concreto de tres. Dice Solana, como la alcool favorita de los inversores. También habla de DeFi Chain. Habla de Shiba Inu, de Casper y de Ethereum. Bueno, pues es cuestión de... Ya vamos a echarle un vistazo, vamos a dedicarle una serie de vídeos a todas estas. En concreto haremos cinco vídeos. En este vídeo vamos a meter XRP, Solana y Shiba. A ver qué tal. Entonces hablan de Solana, hablan de DeFi Chain, de Shiba, de Casper, de Ethereum. Nosotros no meteremos a Ethereum como alcool, pero bueno. Dice, la comunidad está discutiendo las altcoins que pueden hacerles increíblemente ricos. Solamente la comunidad se equivoca. Pero bueno, esto es una de las formas que tenemos. Los inversores discuten sus altcoins favoritas. Los miembros de la comunidad cripto nominaron altcoins que, en su punto de vista, pueden generar importantes ganancias. Esto lo hizo un tipo en su Twitter. Aquí tenemos el Twitter. Dices, oye, Crealcoin te va a hacer extremadamente rico. Aquí tenemos una serie de Bitcoin. Aquí puse a la gente sus comentarios. Bueno, pues ya está. Perfecto. Aquí hablaban de DeFi Chain. La criptomoneda de la plataforma blockchain del mismo nombre es de bloquear el potencial de las finanzas descentralizadas. Bueno, pues perfecto. Solana. La altcoin favorita. XRP. El año pasado. Bueno, hace unos cuantos semanas, tras la victoria con la SEC. Shiba Inu, la criptomoneda meme. Mucha gente le está prestando interés. Lo que le interesa a los intereses es que los grandes inversores le presten atención. A Casper, Rockets, ¿vale? Habla también de Veracity, AlepZero, Darkcoin, Luprin, Internet Computer, Ripple, Ethereum, Cardano, Chia, Avalanche. ¿Vale? Bueno, vamos a ver en este. Pues vamos a ver en este. Pues eso. Solana, XRP y Shiba. Dice, tras el halving de Bitcoin, el repunte de la altcoin podría tener lugar entre el 2024 y el 2025. Bueno, pues ese puede ser un buen momento para acumular ahora. Estos meses que faltan de 2023, ¿no? Seguramente sea el momento para luego vender entre el 2024 y el 2025. Dice, el periodo que la altcoin crece es más rápido que Bitcoin se llama altseason. La pequeña capitalización de estas criptos en comparación con Bitcoin hace que las altseason sean mucho más rápidas y ágiles. Y suelen superar a Bitcoin en términos de crecimiento. Pues a ver, a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver aquí. Solana, fijaos. Es el gráfico mensual de Solana. Vamos a verlo un poco más. Y hombre, el máximo lo tenemos en 260. Ahora lo tenemos en 18. Pues si te haces millonario, se trataría de comprar en esta zona de aquí abajo para ver si recupera los 260. Hombre, yo creo que 260 no, pero 140 podría ser. Entonces aquí podríamos ver un por 7. 20 por 7, 140. Pero ha sido, no sé, nos parece demasiado heavy. Fijaos. Una pedazo de subida brutal, una pedazo de caída brutal. Entonces aquí hay mucha gente pillada. Aquí está la capitalización. 7.000 millones, claro, es que si multiplicas 7.000 millones por 7 sale 49.000 millones. Solana 49.000 millones. No lo vemos, sinceramente. No lo vemos. No lo vemos. Porque fijaos, si serán 260, sería multiplicar por 20 por 13 por 13. Entonces si llegamos a los 100.000 millones, 100.000 millones o lana, una puta barbaridad. Una puñetera barbaridad. Pero bueno, esto es lo que nos dice. No lo vemos nosotros, ¿vale? La otra, XRP. La vaina, es gráfico mensual. Y lo tenemos. Fijaos. Un máximo en 2.000, ahora lo tenemos en 0.48. Una capitalización de 25.000 millones. Un por 5, un por 4, nos llevaría a los 100.000 millones. Tampoco lo vemos. La ideal sería comprar entre los 0.35 y los 0.11. Aquí abajo, no lo vemos. Tiene que tener un suelo un poquito más tranquilo. ¿Vale? Porque aquí nos ha jodido muchísimo esta situación. Que pega el rebote de puta madre a 0.95 y luego se caiga. O sea, esa noticia de que no le van a la SEC, digamos que rechazo de alguna forma un palo a la SEC, que podría haber sido capitalizada para empezar a subir, en realidad ha sido capitalizada para subir mucho y luego caer. Es decir, la subo un montón al principio y la dejo caer. O sea, como una falta de confianza. Es como corro un montón al principio, mis apuestas para mí suben un montón porque estoy súper guay, pero ya me dejo llevar. Entonces, no nos gusta. Es que no nos gusta a ninguna, la verdad. Si vaino, este lo hemos puesto aquí. Ha caído un 91% desde máximos. La capitalización son 4.000 millones. Hombre, este está en los mínimos minimísimos. Aquí está en 0.600, en 600, aquí está en 700. Estamos en los mínimos del año 21, más o menos. A ver, estos son clarísimamente los supermínimos. Fijaos, la capitalización. Claro, aquí tiene una capitalización ridícula. ¿Cuánto sale? Llega a los 8.000 millones. Aquí llego a los 40.000 millones. Ahora lo tenemos en los 4.000 millones. Hombre, está aquí. Esta, si le sacan una utilidad, no está mal. La vemos un poquito más. Pero está tan bajista que deberíamos de, entre comillas, dejar que se matase con karma. Y esta nos gusta más que las otras, porque al final Solana y XRP como que son más institucionales, pero otro. Y SIVA, si le dan una utilidad clara de MMCoin, pues puede ser la gran sorpresa. De las tres, la que más nos gusta es SIVA. Pero hay que dejarlo que se muera. Tendremos que bajar a capitalizaciones mucho más bajas, para desde ahí multiplicar, porque si no, no merece la pena. 4.000 millones es una empresa superchula. 25.000 millones, fijaos que es más grande que Telefónica. Solana 7.000 millones. Es que hay aquí, dices, esto vale tanto. Pero bueno, la gente le tiene confianza. Entonces nosotros, si la gente le tiene confianza, normalmente vamos a otra cosa. Pero bueno, ¿a vosotros qué opináis? Estas son las que opina la gente. Desde luego, las encuestas estas se hacen para saber exactamente lo que no tienes que hacer. Así que, XRipple, Solana y SIVA. Fijaos que la que más nos gusta es la MMCoin. Un abrazo y hasta siempre.